Así es, gracias, muy buenas tardes. Mire usted, usted pudiera cocinar los más exquisitos platillos, caviar, romeritos o los más exóticos si quieres, pero ¿sabe qué? Los tamales no pueden faltar en su mesa esta noche. Los tamales calientitos no pueden faltar en Nochebuena. El sabor de México está vivo en este día. Con el chile, la carne y la masa hacen una combinación digna de los dioses. Por ello, las filas para comprar la masa es interminable. Lo más principal aquí es los ingredientes. La masa debe ser bien suavecita. La carne de puerco, por supuesto, los que les gustan los puercos, los que les gustan las rajas de chile, con chile. Los que les gustan con queso, con queso y también el pollo. No importa el tiempo que puedan esperar por hacer pedidos de tamales, ya hechos o para hacerlos. Por ello, este negocio, con más de 30 años de antigüedad, trabaja sin parar. Pues sí, prácticamente lo que es 22, 23, 24 son los días que más la gente viene por tamales. Y el secreto es que todo el trabajo que hacemos nosotros lo hacemos con amor. Las familias hispanas aseguran que una Nochebuena sin tamales no es Navidad. El tamales porque es un símbolo de unión, la familia se une para comer y porque es un platillo mexicano delicioso. Nosotros es un símbolo de identidad, como comunidad te identifica, va a pegarte a tus tradiciones. Pues así es, el tamal nunca va a pasar de moda. Y esperemos que esta noche los disfrute al máximo, con amor y en familia en su mesa. Y mañana no se olvide del recalentado. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Rosy. Sin duda, el recalentado también es parte importante y muy sabrosa. Muchas gracias por el reporte.